La Tierra Un motivo popular brotan de los instrumentos, expresando el sentimiento y el alma del litoral. Trio Chamamé, un conjunto regional del gran nordeste argentino, con acordes cristalinos que nos llenan de emociones, viene a traer sus canciones del folclore correntino. La Tierra 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 Música Tienes veinte años, quién diría Tus ojos preciosos me van a dejar Ábrelos y mira, mira la tristeza Que sangra de tanto, de mucho mirar Todo te lo llevas, vida mía Tus manos, tus besos, tus sueños de amor Y aquella promesa que abriera la herida Te llevo sangrando en mi corazón Mírame despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame vivir como lo hacía Cuando me decía no te debo olvidar Háblame y levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Me vuelva la sombra de la eternidad Música 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 ¿Cómo te lo llevas, vida mía? Tus manos, tus besos, tus sueños de amor Y aquella promesa que abriera la herida Que llevo sangrando en mi corazón Mírame despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame vivir como lo hacía Cuando me decía no te debo olvidar Háblame y levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Te vuelva la sombra de la eternidad Mírame vivir como lo hacía Muchas gracias Muchas gracias Vamos a agradecer una vez más al municipio Que nos haya permitido compartir esta gran fiesta En la ciudad de Amigo, la fiesta de la amistad Así que vamos a seguir tocando Que es lo que más o menos nos sale En la historia de los pueblos Muchos nombres se grabaron Aquellos que por la patria con heroísmo lucharon De Yapeyú, San Martín Corrientes, Verón de Astradas Y de Paso de lo Libre El General Madariaga El General Madariaga Háblame una lucha Carrie ¡Gracias! 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 Isidro Velázquez Nadie podrá borrar la huella de tu destino Hoy te pedimos permiso correntino Así, así te vamos a recordar ¡Gracias! Vibran la selva chaqueña Bajo el clamor de un valiente Que va cayendo doliente, gritando su rebelión El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente Bañando el gran cosa listre del puente de la traición Correntino hasta la muerte, no bendiga tu valor Arumbrando en cada rancho la bondad de tu favor Hoy te brindo en tu homenaje, enfocando un lagrimón A vos y si lo velaste, inolvidable valor En cada rancho chaqueño hay una vela encendida Arumbrando la vida de aquel valiente varón Acusado de injusticia, perseguido sin descanso Salió del monte seguro, que tanto lo cobijó Para caer traicionado, sin entregarse vencido Allá en Pampabalera, que tanta vez se cruzó Correntino hasta la muerte, no bendiga tu valor Arumbrando en cada rancho la bondad de tu favor Hoy te brindo en tu homenaje, enfocando un lagrimón A vos y si lo velaste, inolvidable valor Gracias 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 ¡Buenos ajos! ¡Gracias! ¡Buenos ajos! ¡Buenos ajos! ¡Buenos ajos! ¡Buenos ajos! ¡Buenos ajos! ¡Buenos ajos! Este es el pichoncito Amor juraste, mujer ingrata Por eso hoy vengo a cantarte en tu ventana Mi serenata de amor Para que te lo lleves prendido Prendido a tu corazón ¿Quién viene a tocar la guitarra si bailo yo, chavigo? ¿Dónde están esas palabras Que con tanto amor juraste? Nunca debía apartarte Aunque no quiera el destino Y en mi andar de peregrino De la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazo Recuerdo triste fracaso Como invocar al destino Y por tu cruel desafío Vivo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma de los sentidos Hoy ya todo lo he perdido El alma de nuestro amor ¿Dónde están esas palabras Que con tanto amor? Que con tanto amor juraste Nunca debía apartarte Aunque no quiera el destino Y en mi andar de peregrino Y en mi andar de peregrino De la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazo Recuerdo triste fracaso Como invocar al destino Y por tu cruel desafío Vivo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma de los sentidos Pues ya todo lo he perdido El alma de nuestro amor Amor juraste Bueno nosotros Una vez más le decimos a todos ustedes Gracias por acompañarnos Espero que disfruten esta fiesta Para todo Chajarí Y ahora vamos a hacer una canción Que escribiera Cuando vino a vivir a Chajarí Carlitos Borda Para la ciudad de amigos Así que se llama De Chaco Entre Ríos Y es de Carlitos Borda Chajarí Chajarí ciudad amigo Del norte traigo mis versos El quebracho colorado Y el capullo de algodón El quebracho colorado Y el capullo de algodón A tu mente y a tu tierra Le canto de corazón A todos los entre rianos Hermanos sin distinción A todos los entre rianos Hermanos sin distinción Pero si por tu dulzura Fue el canto del cardenal Chajarí ciudad amigo Sin seriedad sin igual Chajarí ciudad amigo Sin seriedad sin igual Hay un llamado de amor en el norte de Entre Ríos Chajarí de los amigos Chajarí de los amigos de los futbares y montes De la gente que dispone a compartir los afectos La charla al vino el tempo A reiterar la vivencia Y a consagrar la vivencia Y a esperarte Y a esperarte todo el tiempo Pero si por tu dulzura Fue el canto del cardenal Chajarí ciudad amigo Sin seriedad sin igual Chajarí ciudad amigo Sin seriedad sin igual Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno Ahora Guillermo va a tocar un poco la verdulera Dos, tres temas Carlitos tocaba muy bien la verdulera Les pilló una bel verdulero Fuiste acordeonista Bueno Vamos a ver que sale Dijo mi tío Salió un ratón Se puede bailar Pueden bailar Chajarí de los amigos ¡Vamos! 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 Amigos Palmas, vamos las palmas Todas las palmas, todas Todas, después le regalo Un kilo de laca de helado a cada uno Vamos Ahí viene el zapateo Vamos Eso es Otra pareja Eso es Sí, Galván Un kilo de laca de helado a cada uno Se viene el sapucai, vamos A ver las palmas Las palmas, todas Todas las palmas, vamos Eso, Moncho Viejo Oh, Moncho Viejo Sápuca y ahora Aplausos para las cordialistas, amigos Vamos Aplausos para Carlitos Si no, este nos paga el fernet Más fuerte el aplauso Amigos, vamos Sápuca y vamos Vestejaba el malezal a la Santa Catalina A un contado del altar estaba la acordeonista Tocando los chamames al compagio floreado La gana yo no agoté Le quité la rama al comisario Mi ponchillo colorado Se tiré sobre la santa Alrededor del altar De zapatía a la milicada Entre reventar Que la peor de la peor de la perra De un terío de la mujer Que caían de mallada Con chazos a los candiles Y gringos que disparaban Voltearon el alabrado Y los montados a asustar ¡Sápuca y sápuca! ¡Sápuca y sápuca! Música Algunos en el bochinche robaron calchas ajenas El capatado y la estancia La robona del navega Que pierde así noche amigo, zapatejante a la autoridad Y me hace le flamear una manta de otra color Mi ponchillo colorado, se diré sobre la santa Alrededor del altar, de zapatea la milicada Entre reventar de guiche y el aullar de la perrada De onterío de la mujer, que caigan de mallada Ponchazos a los candiles y gringos que disparaban Voltearon el alamorado, lo montamos al tato Gracias amigo, muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver si conocen este temita y con esto, con un apretón de mano Damos todo el agradecimiento y feliz día del amigo Así que traten de disfrutar, no tomen mucho Disfruten los números que vienen Disfruten los números que van a venir ahora a continuación ¡Gracias! 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 Escuche, mi buen amigo El baile no te deja ¡Gracias! 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 ¡Aplauso pa'l cantor, caramba! Cansado al fin de bailar Llegando ya la aurora Le preguntó a su guainita Mamá y te poimen de roga La guaina le contestó Al oír esa palabra El carajo se despidió Se fue llorando y diciendo Mi madre, mi madre, cuya honra Coanga, catuajane A vivir en los esteros A un pepecatuamojine Para siempre luto entero Por haber sido mal hijo Castigo le dio en tu paz Le puso un plumaje negro Y le condenó a llorar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Trío Chamamé